Me da mucho gusto comunicarme con ustedes. Como presidente de México, tengo la responsabilidad de informarles sobre mi estado de salud. Ya lo hice, pero de todas maneras, como han habido especulaciones, es importante decirles que estoy bien. Tengo COVID. COVID se me complicó porque me fui a una gira muy intensa que inicié en Veracruz. Hubo cambio de clima. Fui después a Quintana Roo, estuve en Chetumal, estuve en Cancún, estuve en Mérida. Y ahí me hizo crisis porque se me bajó de repente la presión. Y estando en una reunión con ingenieros militares, evaluando el Tren Maya y con otros servidores públicos, pues como que me quedé dormido. Fue una especie de vaguido, hablando coloquialmente. Y llegaron de inmediato los médicos y me atendieron. También no perdí el conocimiento. Sí tuve esa situación de desmayo transitorio. Y por la baja de presión, querían llevarme en camilla y en una ambulancia al hospital. Le pidieron instrucciones al general secretario. Él dijo que hicieran lo que correspondía, lo que se necesitara, que me atendieran. Yo no acepté. Los charolíes, les dije, miren, él es el general secretario, pero yo soy el comandante supremo de las Fuerzas Armadas. Entonces, no me van a llevar a ningún lado, aquí en este sillón me van a atender. Y ya me tomaron la presión. Me pusieron un litro de suero, me levantaron la presión y ya, afortunadamente, no pasó a mayores. No hubo ninguna afectación en el corazón, en el cerebro, en nada. Y ya decidí venirme a la Ciudad de México. Me trasladaron en una ambulancia aérea, pero no venía yo en una camilla, venía yo consciente. Y así llegamos aquí y escribí un mensaje en Twitter, en Facebook, informando. Sin embargo, pues empezaron las especulaciones, porque mis adversarios tienen mucha imaginación. Y es como decirles ahora, aunque lo tendría que estar repitiendo, decirles el muerto que tú matáis o que vos matáis, goza de cabal salud, porque han dicho muchísimas cosas, ¿no? De que me dio un derrame cerebral, de que aquí en Palacio están médicos, especialistas de cardiología, del hospital militar. Y no es así. Sí, afortunadamente estoy muy bien, estoy trabajando. Ya escribí dos borradores en estos días de dos discursos, el del día primero, el día del trabajo, y el discurso que voy a pronunciar el día 5 de mayo en Puebla, con motivo de la batalla de Puebla. Estoy bien, me están informando de lo que está sucediendo en el país. Afortunadamente las cosas están marchando en lo económico, el peso sigue fuerte como nunca en 40, 50 años. Es la moneda que más se ha fortalecido en el mundo, que más se ha revaluado, que no ha tenido ningún problema. También es un buen dato el del día de ayer, antier, de que está bajando la inflación y sigue creciendo la economía. Sigue habiendo empleos, se están aplicando en todo el país los programas de bienestar. Estamos avanzando también en garantizar la seguridad pública, está bajando la incidencia delictiva. En fin, vamos bien, estamos bien y de buenas.